Así fue el momento en que Alex Giovanni L, presunto responsable de la violación a una trabajadora municipal de Río Bamba, ingresó hasta la Corte de Justicia de Chimborazo, en donde tras una audiencia el juez le dictaminó prisión preventiva. Los familiares de la afectada pedían justicia y pena máxima para el sospechoso, y es así que luego de algunos minutos el abogado de la víctima dio algunos detalles del proceso. Sí, efectivamente se dio prisión preventiva, también la prohibición de enajenar los bienes del presunto infractor, en este caso el violador, y en este caso la instrucción fiscal durará los 30 días. Sin embargo, los familiares de la afectada expusieron su indignación por la inseguridad que se vive hoy en día en Río Bamba, a eso se suma la falta de apoyo de ciertas autoridades de la localidad. No, no es la primera víctima ni la primera persona que ha cometido este violador, y es más o menos que estamos en todo el Ecuador mismo, la inseguridad que este gobierno no ha hecho nada por los ecuatorianos. Es una trabajadora del municipio, pero aquí donde está la primera autoridad que es el alcalde, el resto de compañeros, ahí es de donde se necesita ese apoyo que necesita la compañera, el compañerismo, eso ustedes mismos como medios de comunicación, ¿qué les dijo?, ¿qué saben?, ¿cómo dice el primer personero de la ciudad?, el señor alcalde, palabras, pero no, con hechos tiene que decir él, las verdades así, las verdades, que no, como nosotros como compañeros o como familiares, amigos, no, no, las cosas como dice el señor alcalde, no son las cosas así. Ahora resta esperar que la Fiscalía y la Policía Nacional sigan con las investigaciones, en este tiempo de instrucción fiscal, informó Dani Veloz.